hogares, esperamos que estén bien y repórtense, por favor, nos preocupa mucho saber de ustedes. Bueno, dar una mala razón. En el caso de Mayelin, Eduarte, hoy no se conectó porque Mayelin ha estado pasando por situaciones de amigos y familiares muy cercanos que han estado con padecientes, algunos vecinos que han fallecido, familiares que están un poquito quebrantados de salud, entonces a veces no está de ánimo. Y si nos preocupa nuestra compañera Mary Lady Veloz, que no nos hemos comunicado, así que Mary, si está viendo la transmisión, algún familiar de Mary Lady Veloz, que se comunique con nosotros, por favor, porque tenemos que hablar mística de esta cuarentena, de mantenernos conectados diariamente en la mañana, siempre nos comunicamos todos, no solamente el equipo del programa, sino también el equipo de nuestra empresa PRONES publicitaria. Así que, por favor, Mary. O sea, Roberto, que no solo el que da la cara frente a las cámaras, ahora frente a la cámara de nuestra Lacto, o nuestros celulares, sino que los que están detrás también nos preocupan mucho saber de cómo están. Bueno, dar la penosa noticia de que acaba de fallecer, nos ha escrito Rosanna Mercado, nuestra querida Chana de Maús, de acá de San Francisco de Macorís, hermana de Maús, dando la triste noticia de que al hermano Francis Rodríguez, nuestro querido Francis, abogado, comunicador, miembro de esta familia Telenor, que trabaja en el programa de mañana, todos lo conocen, un destacado abogado, y su esposa Vianil, nuestra querida hermana Vianil, pues ha fallecido el padre de Francis Rodríguez. Lamentamos dar esta información. El padre de Francis ha estado enfermo ya hace un tiempo y estaba recuperándose. Bueno, pero acaban de dar la noticia de que ha fallecido. Nos sumamos a los que están mostrando los gestos de solidaridad desde la distancia, desde la casa, un abrazo del alma a Francis Vianil y a toda la familia. Lamentamos mucho su pérdida. En paz descanse el alma de su padre. Bueno, nosotros desde aquí también nos unimos. Hay que mencionar que Francis también es colaborador de este espacio, El Toque de Mediodía, cada vez que puede, es uno de los abogados invitados para temas específicos jurídicos y también temas políticos. Una doble pérdida ha tenido Francis, Raquel, porque recuerda que en el día de ayer falleció Luis Joa. Luis Joa, para los que no son más jóvenes, fue el fundador de uno de los supermercados más prósperos en los años 80, 90, el supermercado El Palacio, que estaba ubicado específicamente en la calle 27 de febrero, esquina en Mella, frente a la repostería y restaurante de Moya. Este supermercado fue por muchos años líder en el mercado y su propietario Luis Joa cayó en padecimiento. Hay que puntualizar que no fue por COVID-19, hasta donde se han entendido. Él venía padeciendo de una enfermedad hace muchos años que lo tenía postrado en cama, pero para Francis es muy doloroso porque Francis desde muy joven prácticamente se crió dentro de ese supermercado y también desempeñó las funciones como asesor en mercadeo y también asesor legal. Así es, ilegal. Correcto. O sea, que doblemente nuestro sentido pésame y nuestra condolencia a nuestro colega, amigo y hermano Francis Rodríguez desde aquí. Y a toda su familia. Estamos contigo. Y la impotencia, sé que te abarca a ti y a toda tu familia de no poder enterrar como debe de ser a tus seres queridos. Es algo que esta enfermedad, esta pandemia, trae consigo. El dolor de no poder enterrar a los tuyos como debe de ser, darle ese último adiós. No poder recibir ese abrazo caluroso de la gente. Es un poco frustrante. Es muy duro. Así es, Roberto. Correcto. Quiero pedir, por favor, que me tenga listo el video a nuestro querido Ángel Máster, video número dos. El padre Ramón Alejo Cruz. Le gusta que le digan su segundo apellido porque él es el apellido de su madre y él con mucho orgullo siempre lo reclama en todas las entrevistas. Como le conocemos, padre Moncho, en el día de ayer grabó un video, subió a las redes sociales, que se ha hecho eco todo el mundo y es con toda la razón. Hace duras críticas al ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, así como también cómo el gobierno ha enfrentado el tema de la crisis del COVID-19 en San Francisco de Macorís. Le dice y le recuerda, solo aquí hubo elecciones en San Francisco. Solo aquí hubo carnaval y fiestas y celebraciones. No, las hubo en el país completo. Ha fallado algo que, escúchenlo ustedes, lo que dice el padre Moncho. Hola, soy el padre Ramón Alejo de la Cruz Moncho, como me conocen, de la dios de San Francisco de Macorís. Yo creo que la desafortunada declaración o respuesta que dio el ministro de Salud Pública ante una pregunta sobre la situación de San Francisco de Macorís no puede quedarse así. Hay que responderle a él y es lo que yo he tratado de hacer. Creo que le ha faltado el respeto al pueblo de San Francisco de Macorís. Ha sido irrespetuoso porque ha buscado, le quiere buscar la quinta pata al gato. Señor ministro, el gato se tiene cuatro, no le cuenta el rabo. No es verdad que la causa del COVID aquí en San Francisco de Macorís es meramente el juego de Vitilla, es alguna jugada de gallo, es juego de dominó, que si se han dado, no creo que sea de manera significativa. La razón es que el sistema de salud San Francisco de Macorís es un fracaso y no a partir del COVID-19. Es un fracaso desde mucho antes de eso. Es un fracaso de que tenemos hospitales que son más que hospitales y almacenes de enfermos. Es un fracaso cuando tenemos un sistema médico aquí que no se corresponde con el tiempo que estamos viviendo. Es un fracaso porque en San Francisco de Macorís, nuestro hospital, tiene necesidades de cosas que son insignificantes. He tenido yo mismo que encontrarme con situaciones de paciente que hay que hacerle una cirugía y tiene que durar siete ocho días esperando su turno porque no llega, porque los quirófanos están ocupados, porque hay que dedicárselo más a las mujeres que van a dar la luz para cesárea que a uno que tiene un problema de un pie roto, un brazo, cualquier cosa. Sea honesto, sea valiente, sea digno y acepte la realidad. Su sistema de salud ha sido un fracaso. Y es un fracaso porque el porciento que dedican aquí a salud es mínimo, un dos porciento y a veces ni siquiera se complete dos porciento. Es un fracaso porque la salud de los pobres para ustedes no tiene importancia. Es un fracaso porque la indolencia se ha apoderado de ustedes, los que dirigen, conducen este país. Y eso no hay que ser genio para descubrirlo. Eso se ve a simple vista. El que usted diga que no necesitamos pedir ayuda internacional para enfrentar el problema del coronavirus en San Francisco de Macorís. Oiga, eso es vergonzoso porque no necesitamos ayuda. Digan que ustedes no se atreven a pedir esa ayuda y que a quienes le hemos pedido a ustedes que hagan esa ayuda, ustedes no tienen los pantalones bien puestos para asumirlo. ¿Por qué? Porque tienen que pedir el permiso al poder de los Estados Unidos de América. Entonces, tienen miedo. Tienen miedo porque sus padrinos no se lo van a permitir. Pero reconozcanlo. Que yo creo que lo vamos a entender nosotros. Porque el miedo es libre. El miedo es libre. Entonces, ustedes no... Que tenemos aquí los médicos suficientes. Que tenemos más de 400 epidemiólogos en República Dominicana. Bueno, quiere decir que nos tocan a más de dos por cada municipio. municipio, no por provincia. Entonces, ¿dónde están? ¿Por qué el trabajo no se hace? Oiga, vamos a ser honestos, vamos a ser serios, vamos a ser responsables. Este sistema de salud, antes del coronavirus, fracasó. Ah, miren. Solo se celebró carnaval en San Francisco de Macorís. En La Vega, Santiago, Bonao. Fueron más grandes los carnavales. Solo celebraron el triunfo los que ganaron en San Francisco de Macorís. En todas partes aquí celebraron el triunfo los ganadores. de cualquier partido lo celebraron. Entonces, no me vengan a decir que es un problema del carnaval, de las celebraciones que hicieron los políticos. Es un problema de un sistema de salud fracasado. Acepte eso con valentía. Dígaselo al pueblo. Y vamos entre todos a buscar salida. Pero lo primero es la sinceridad. La verdad. Si no es verdad, no vamos a encontrar salida. De todas maneras, yo concluyo diciéndoles, los ricos, los poderosos, los funcionarios, saben dónde van a llevarlo. Para eso, al sala de aislamiento, algunos hospitales y están los medicamentos. Para los hijos de Machepa, están los almacenes y están los centros de reclusión como el de Aguayo. Pero, vuelvo a insistir, ojalá que Dios le perdone y que usted tenga la capacidad de pedir perdón a Dios, aunque sea, como escribía por ahí, como el ladrón al lado de Jesús, que fue en el último momento, pero que a usted aproveche aunque sea el último momento. Y que Dios le bendiga si es que aceptan la invitación. Gracias. 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 Y vamos a estar conversando con él porque necesitamos un aliento, un respiro espiritual. De hecho, Telenor, antes que nosotros, empezó a un retiro virtual que se va a estar llevando estos tres días. Comenzó el día de hoy, será antes de nosotros comenzar. Así que nosotros, de verdad, que le pedimos excusa a los televidentes porque no podemos casi darle cabida. Y hablando de Padre Isat, el Padre Moncho, Raquel, como tú decías, un fuerte mensaje, claro, preciso, ojalá le llegue, ojalá le llegue al ministro, como le llegó el video de nuestra prima Mente Sánchez. No, de seguro que le llegó. No, de seguro que sí le llegó, porque de hecho hoy en la rueda de prensa habló y dijo que estaban abiertos a recibir el apoyo y la ayuda de todo el que quisiera y que a partir de mañana, dijo el ministro Rafael Sánchez Carreras, pues iba a explicar, se iba a informar cuál era el protocolo, el procedimiento para recibir esas ayudas. Porque saben muy bien que hay escasez de médicos y que hay escasez de insumos. Él lo sabe, él está consciente. Y el Padre Moncho, una de las cosas que pedía, que decía era que nosotros como pueblo, textualmente, podían solicitar la ayuda a quien entendiera, a usted y a su gobierno que pidan ayuda a otro país, que nosotros aquí, San Francisco Macri, tenemos todo el derecho de solicitar la ayuda a esto, porque se ha elaborado un documento que hemos hablado en este programa ya hace varios días, que se elaboró un documento firmado por diferentes instituciones y personas que están pidiendo que vengan médicos cubanos, que se declare, esa es una de las peticiones, que se declare 24 horas aquí, por lo menos 7 días de la semana, 24 horas, y claro, con previo aviso para que la gente pueda salir, comprar sus alimentos o que haya algún mecanismo de llevarle la comida y la medicina a la gente, a sus casas. También dice el Padre Moncho, su última, cerrando el vídeo, ah, felicidades a los beneficiarios del poder, tienen donde ser recluidos con dignidad, espero haya espacio para todos ustedes. Los hijos de Machepa seguirán muriendo en el abandono y algunos recluidos en Aguayo y otros en almacenes de enfermos, que ustedes como una burla llaman hospital. Bastante fuerte la crítica del Padre Moncho, no era para menos, le conocemos y esa es su forma de actuar y con todo el nivel de conciencia que hace esa crítica, que nos hacemos eco y que compartimos con él. Un mensaje de unos 28 segundos nos manda Roberto, el ex vicepresidente de la República, doctor Jaime David Fernández Mirabal, a nuestro máster, por favor, el vídeo número 3, el vídeo 3, en 28 segundos, Jaime David, ex vicepresidente, pero también médico, psiquiatra, nos habla y nos dice qué cosas podemos hacer en casa para nosotros evitar el aburrimiento y afectar nuestra salud mental. Vamos a ver si podemos escuchar ese vídeo, bastante cortito, 28 segundos, Jaime David, en el día de ayer nos hacía ese envío, esa información, ese recordatorio, que es importante porque debemos buscar estrategias, alternativas para sobrellevar toda esta crisis y todas las crisis traen consecuencias muy duras para nuestra salud mental. Y la física ni se diga porque mucha gente está muriendo, pero también hay muchos medios que están contribuyendo al pánico, muchas cadenas de información que nos agobian y el cúmulo a veces, el exceso de información también nos trae consecuencias a la salud. ¿Lo tenemos listo? El mensaje, el vídeo número 3. Ok, el vídeo número 3 del doctor Jaime David Fernández Mirabal. Vamos a verlo Raquel y ahora, vamos a verlo. Todos los días, usted se debe levantar con un plan, ahora hago esto, luego a las 10 hago lo otro, a las 2 de la tarde hago tal cosa, hay que tener un plan porque si no el aburrimiento lo mata más pronto que el coronavirus. Por favor, manténgase en la casa, sea creativo y logremos superar este difícil momento. Te digo, déjame escuchar, déjame escuchar. Bueno Raquel, ahí entró Jaime David, todo es bien recibido en este momento, hay personas que muchas veces... Recomendaciones. ...escriban todo de política, pero miren, ahora no es tiempo de política, de que si fulano está haciendo sonido, si no está haciendo sonido, todo lo que sea para aliviar, para ayudar, las cosas que están... Que sea bienvenido. No solamente es vida, no solamente es medicina, no solamente es una prueba, muchas veces también necesitamos una palabra de aliento, muchas veces necesitamos escuchar palabras de aliento. Entonces, ¿verdad? Vamos a ser abiertos. Vamos a dejar eso, por favor, principalmente a los políticos, que lo veo todavía algunos con ese dime y direte. Por ejemplo, quiero felicitar al doctor Hernández, Raquel, que mencionó que él en primer lugar pone la salud y en segundo plano pone las elecciones. Creo que es una actitud que todos los candidatos, todos los políticos, todos los partidos deberán de tomar, porque miren, tienen que tomar la decisión ahora de suspender las elecciones. No pueden esperar que entremos a abrir, a mediados de abril, o al mismo mes de mayo, para tomar la decisión. Para suspender la día antes, ¿no? Así, ¿no? Ahora hay mucha tecnología que se puede hacer videoconferencia entre la Junta y todas las personas, todos los partidos, y discutirlo y suspender las elecciones. Hay otros países que la han suspendido, hay otros países que la han hecho el mismo día de la toma de posesión, por ejemplo, el mismo 16 de agosto. Entonces, pero eso es que Pablo, ahora, los partidos lo que deben de ahora, de ser responsables, dejarse de pendejar, pensar en elecciones y pensar en la salud. No podemos celebrar unas elecciones bajo estas condiciones. Esta pandemia no va a pasar en 15 días. Esta pandemia no, incluso luego de que comiencen ya a disminuir los casos, por ejemplo, miren China, China tiene casi tres meses, y ahora es que los chinos están volviendo a tomar la confianza, a salir, a darle apertura, a comenzar, por ejemplo, el metro y el transporte, comenzar a reactivarlo. Paulatinamente, China tiene tres meses. Entonces, nosotros tenemos que estar claros y decirle a la población para que mentalmente se vaya preparando de que, primero, no va a haber elecciones. Es lo que nosotros entendemos. Y les rogamos a los partidos que se pongan en esa actitud. Dos, esto no va a pasar en 15 días. Esto va a pasar varios meses de poder restablecer, primero, el sistema de salud, que vuelva otra vez todo a la normalidad, de que el virus comience a disminuir, comiencen casos ya a recuperación. Y dos, la parte económica, que comienza también a restablecerse paulatinamente. Entonces, no podemos vender la idea que vamos a tener unas elecciones. ¿Por qué? Dos puntos. Primero, van a crear una expectativa falsa. Segundo, la gente va a decir, bueno, si hay elecciones, entonces el virus se fue. Entonces, no debemos entrar en eso. Y le pido al presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Castaño, y a los diferentes representantes de los partidos, a los que nos están viendo, que hagan llegar este llamado. Aquí, los diferentes miembros de los partidos, que comiencen a llamar, a decirle, miren, traten de suspender las elecciones, pero ahora no lo vamos a hacer a última hora, no vamos a tomar una decisión de último momento. Vamos a comenzar ahora, que tenemos todavía tiempo, de hacer videoconferencias, de que el pueblo lo vaya digiriendo, de que no van a haber lesiones. Bueno, es que es una cuestión de prioridad, y la prioridad hoy día es la salud, y combatir este enemigo silente que tiene la humanidad, que se llama SARS-CoV-2 o COVID-19, como se le conoce, y científicamente le han puesto SARS-CoV-2. Bueno, es así, sobre todo cuando se ha analizado de dónde han venido estos contagios masivos, y en el caso local, acá en San Francisco, la transmisión local ha sido por ese tipo de actividades, aglomeración de personas, donde no se contempló y no se tomaron las medidas pertinentes. Apenas un potecito de manita limpia y unos cuantos guantes le llevaron a los cinco funcionarios de los colegios electorales y a algunos delegados políticos ahí presentes. O sea, que todos los usuarios, los electores que fueron a votar, iban, en la mayoría de los casos, 99% descubiertos totalmente. No existía un área donde podían lavarse las manos, pese a que se dijo que iba a existir. Y eso no ocurrió. Hubo más de 16.000 reuniones en todo el país. O sea, que no solo fue en San Francisco, muchos se lo recordó muy bien. Entonces, en cada uno de los pueblos, porque en cada uno de los municipios donde se votó los 158, hubo estas asambleas convocadas por la Junta y la ley, la 1519, la ley electoral la que organiza, la encargada de organizar estos comicios. Entonces, no hay condiciones para ello, porque sería una provocación más para seguir propagando el virus y sería una sentencia de muerte para muchísima gente, sobre todo la clase media baja, que es la más vulnerable. Así es. Bueno, Raquel, vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Luego de la pausa vamos a entrar con la entrevista a Villesca con el Padre Isaac. Así que vamos al corte, señor director. Y luego vamos a entrar con el Padre Isaac, que vamos a hablar, a conversar con él. Caramba, porque necesitamos la presencia del Papa Dios en esta transmisión. Palabras de aliento. Vamos a la pausa. Así es. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.